Abel Rosas es originario de Ayahualulco, Guerrero, y él hace magia. De este pedazo de madera puede crear esta máscara de tlacololero. Mientras platicamos, Abel empieza a tallar una mascarita de tigre de apenas unos 10 centímetros de altura. Estaba acostumbrado a lo que es el trabajo pesadito del campo, entonces pues vengo de familia que son artesanos, campesinos, entonces para nosotros el ser este trabajo, digamos, para mí no es como algo pesado, es algo que se hace con dedicación y gusto. Un poquito ayudarse, sobresalir y no sufrirle demasiado a la vida, pues tiene uno que ponerse un poquito inteligente uno, y pues buscarle y trabajar, trabajar y para que haya para el sustento de nuestra misma familia. Abel y su familia viven ahora en la colonia Libertad del municipio de Chilapa, para que sus hijos pues puedan estudiar, aunque todos colaboran y saben trabajar la madera del árbol colorín, la cual no es tan pesada y es fácil de esculpir. Máscaras de diablo, chivos, bueno, hacemos, en ocasiones nos piden alguna máscara, por ejemplo, de algún torito, cualquier animalito, entonces la trabajamos, la hacemos y a eso nos dedicamos, aparte de hacer los tigres, sí, sí, es lo que más hacemos. Hacen las máscaras que usan los diablos para el baile o los tlacololeros, desde pequeñas piezas hasta unas que superan el metro y medio, que llevan más de una semana y media de trabajo. La magia existe, sus manos trabajan mientras está sentado en un baile. Un banquito recargado en una pared. La herramienta que usa, él la fabricó de objetos de uso doméstico. Gurbia, escoplo y cuchillo, eso es lo que utilizamos para labrar. Siempre daña en la cintura una reata de vaquero. Es un trabajo constante. Su esposa hace algunas figuras con manta o con hoja de maíz, brisa, la hija mayor pinta las máscaras y Uriel ayuda a lijarlas. Los artesanos de Chilapa son verdaderos creadores de fantasías. Cada objeto que hacen es único e irrepetible. Sin duda, regale artesano. Jesús Teodimágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.